Presentan El Chacotero Sentimental en la Corazón Confidente chamán, sexólogo, sanador y terapeuta El Rumpi, el psicólogo del pueblo Ya está listo para prestarte una oreja Escuchar tus secretos y terapiarte al gratín En el consultorio popular de la número uno ¡Chacotero! Porque queremos un mundo con más risas Comienzan las atenciones en El Chacotero Sentimental de la Corazón ¡Chacotero! ¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas tardes, damas y caballeros Bienvenida, bienvenido a este verano naranja Aquí en tu radio corazón y en el Chacotero Sentimental Estamos a jueves, jueves 25 de enero Dos de la tarde, dos minutos Y estamos en vivo y en espontáneo esperando por ti ¡Llámenos! Porque la verdad es que es interesante su vida Todo lo que usted hace es único Entonces eso genera interés Asomémonos para escuchar que hablan en la pieza de al lado ¡Cuéntenos! ¡Llámenos! 22, 381, 20, 40, 41 y 42 Es ahí donde nos encuentra Llámenos al 22, 381, 20, 40, 41 y 42 Muy buenas tardes Buenas tardes, Rumpi, ¿cómo estás? Sentado y atento, ¿cuál es su nombre? Afortunado Y afortunado ¡Oh! Afortunado ¿Y qué edad tiene afortunado? En estos momentos, 3.2 3.2 Ya, ¿y qué macho? Mira, la historia de la cuento fue 19, 20 años Tenía yo, 19, 20 años Afortunado, me considero un afortunado Porque en ese momento Bueno, me las creía Me las creía Me las creía saber todo Estaba saliendo ahí del cascarón Como comentaba hace un ratito Y se me dio la oportunidad de estar con una chica Increíble O sea, yo creo que Por eso afortunado Una Bueno, no sé En ese momento, 19, 20 años Yo la miraba y decía yo Una modelo Bueno, modelo se puede decir Guapa Una mujer guapa, hermosa ¿Y qué edad tenía la dama? ¿Qué edad tenía la dama? La dama en ese momento tenía 31, 3.1 más o menos 30, de ahí para arriba Tenía la dama Ya Ok, entonces Lo que pasó es que yo Bueno, en ese momento Chico, me creía deportista Esta chica participaba con algunos Con algunos amigos míos, compañeros Que jugábamos fútbol en ese tiempo O sea, 19, 20 años Tratando de buscar ahí una oportunidad En el tema de la carrera futbolística Que obviamente tú cachai Que eso está ligado a todo A todo, a todo, a todo A todo lo que es el mundo De la farándula Entonces Yo, bueno Siempre bajo perfil y todo Dije Bueno, vamos a conocernos Entre los amigos Y aparece esta chica O sea, de la nada Por ahí Aparece esta chica Y bueno, conversamos un par de cosas Pero En un carrete, obviamente En un carrete de compañeros Que llegó Conversamos un par de cosas Pero yo dije No, no O sea Si tú me preguntás Rumpio O sea, una mujer De esa onda O sea, era bastante más mayor O sea, espera Si vos tenías 20 años Y la loca 32 20, más o menos 19, 20 por ahí Por eso Si tenías 32 ¿Se nota la diferencia ahí? Se nota Obviamente yo venía saliendo O sea, igual había tenido Mi aventurilla por ahí Pero recién venía saliendo Yo siempre entrenando Y jugaba Y ya Lo que se ve Pero en ese momento Yo Bueno, los hombres Igual son un poquito Les cuesta un poco Como pegarse esa cachaca Yo creo que les cuesta un poco Las mujeres como yo creo Para mí parecer Un poco más avienta La mujer va más a la aventura Y todo el hombre Es más inmaduro Depende No, no Eso no es así Aquí hay personas Y cada persona Toma sus determinaciones Ya, bueno, ya Y Bueno, ya Al final que Bueno, el tema es que Nos juntábamos en el carrete Como tío Aparece esta chica Convertamos Y yo dije Bueno, no Pasarme rollo Siempre un sueño Ha sido Tener una chica así Un sueño Al fin y al cabo Que mi compañero me dice Oye Oye ¿Sabes qué? ¿Qué eres contigo? Y yo le dije No, no Le dije Espera Que si no De adónde De adónde De adónde De adónde Si no No tengo ni No tengo nada para darle Como te puedo decir No tengo nada para darle Mica No, no, no Ya, bueno, ya Pero ya Y si ella se fijó Si aquí es la que eligen La dama Entonces te escogieron Sí, pues el loco me dijo No, si quiere contigo Así que tenís que darle nomás Y bueno Te tenís que quedar acá No te puedo ir Y todo Le dije No, si mañana tenemos que hacer Le dije Yo me voy Yo me voy Al fin y al cabo Que me iba Y la chica me dice Oye, pero no te vas ¿Por qué te vas? Yo le dije No, es que tengo que hacer Y todo mañana me dice No, pero ¿para qué te vas a ir? Sí, ¿cachai? Ah, yo dije Ya, tate Si me dijo eso Es porque realmente era así ¿Cachai? Bueno, el punto es que Me quedé Conversamos un par de cosas En el carrete Comenzó una pelea Que yo no estaba ni ahí Con la pelea Lo único que importaba Era la chica Y decía yo Esta no la voy a contar dos veces En algún minuto Se la va a tener que contar Al Rufi Así que Le di para adelante nomás Dicho y hecho Quedó Ella, yo Mi compañero Y había solo una Una pieza Me dijo Bueno, vamos nomás Y será O sea, tenemos que En la pieza nomás Donde está Con tu compañero Y yo a mi compañero Antes de él le dije Mira, ¿sabes qué? Lo único que te pido No sé Duérmete No sé, tómate algún Con un loco Espérate Con un loco Durmiendo en la cama Al lado ¿Te fuiste con la dama? Sí, sí Sí, sí O sea, ni siquiera Ni siquiera en la cama Al lado Y si no que lo tuve Que tirar para abajo O sea, le puse un cubre de cama Y le dije Quédate ahí nomás Duerme ahí Y bueno El loco Obviamente amigo mío Yo le dije Ya Quédate nomás ¿Cachai? Pero Pero puta Hacete el dormido Mira para allá y todo Y yo juraba Que esté a estar durmiendo No sé ¿Cachai? Pero de a dónde Y a dormir con dos monos Incursionando Tontón Ya, bueno, ya Y que empezaste a poner Lo bueno con el amigo Callao ahí Sí, pues cachai Yo le dije al loco Ya, ¿sabes qué? Bueno, ya se hizo el dormido Yo creo Bueno, al otro día Me di cuenta Que no se había hecho el dormido Obviamente Como que sí Estábamos ahí Pero yo lo único que decía Yo tengo que Tengo que Él es esta noche nomás Dije yo Si esto va a terminar aquí Con una mujer así Que yo nunca No, nada No creo que pase nunca más nada Así que Tengo que hacerla Sea como sea ¿Cachai? No hay otra opción Al fin y al cabo ¿Qué? Incursionamos Grado uno Empezamos todo bien Grado dos Y en eso que ya Pero, pero, espérate Perdón Pero tú cachai Que tú creís que eres tú El que estaba ahí Tomando las decisiones Pero a ti te escogieron Te llevaron Te eligieron Y te sirvieron Aquí la dama Sí, pues totalmente Si ella es la que ya La batuta Y por eso te digo O sea Yo tenía 19, 20 años Como te digo Bueno, para mí en ese momento Yo todavía Andaba pensando en las cuestiones Ya al final Por eso Ya bueno ya Y estábamos poniéndole bueno ya Y Ya Y al final ¿Qué? Bueno, le pusimos bueno Yo la miraba Le sacaba la ropa Te digo La miraba, la miraba Me piñizcaba Para saber si era cierto Lo que estaba haciendo o no Miraba para el lado Y veía a mi amigo Que estaba doblado Para el otro lado Y decía Por favor que no despierte Pero nunca Si estuvo siempre despierto Si estaba ahí Pendiente a la jugada Que yo estaba haciendo Yo le puse bueno Nomás Rumpi Le puse bueno El tema que Bueno, estuvimos ahí De la noche Estuvimos un par de horas Con ella Todo bien Y al otro día Cada uno Se fue para su casa Yo dije Ya no hay nada más que hacer Fue como una noche Listo Lo disfruté Feliz todo Mi amigo me decía Oye Puta típico Cabro chico Puta mira La mía Espectacular Todo ya Yo ok Le di nomás Feliz Y el tema es que La chica me siguió buscando Me siguió buscando Después Ya ¿Cachai? Puta yo cabro chico ¿Cachai? Como tú decías Y las decisiones Nunca las tomé yo Yo le daba nomás Porque yo decía Esta oportunidad No la voy a hacer dos veces O sea Yo Mi parecer Les he traído Nueve meses Rumpi Nueve meses Nueve meses Nueve meses Donde estuve viviendo Una vida Porque después Para contarte Toda la versión completa Me di cuenta Me di cuenta Que la chica Si pertenecía Al mundo de la farándula ¿Cachai? La chica si era del mundo De la farándula Yo andaba como Se podría decir Tu llavero ¿Cachai? Tu llavero Andaba con ella Para todas las discos Donde iba Eventos de De famoso Ella me decía No Él viene conmigo Y yo a chacito Parecía Ese llavero Ese llavero De ahí es mío Exactamente Ese llaverito De ahí es mío Nueve meses Donde carreteaba De domingo A domingo Porque una chica En este mundo De la farándula Carretea los días Que no carretea Toda la gente Oye espérate Ya y ahí ¿Y cómo terminaste? ¿Cómo saliste de ahí? ¿Por qué? Bueno el punto El punto es que Bueno ya Nueve meses Donde yo Bueno como te digo Me empecé a A meter en el mundo En el ambiente Y empecé a tener problemas Con mi familia ¿Cachai? Ya con mi familia Porque empezaron a haber Yo bueno una vida Se podía decir Prácticamente normal No sabemos lo que es normal Para cada una persona Para mí era normal De lunes a viernes Trabajar El fin de semana Obviamente uno podía salir Pero empecé a A carretear los domingos Los lunes Los martes A preocuparse ¿Cachai? A preguntar Que dónde andaba Empezaron a cachar Que andaba metido en disco Salía todo el día Con la chica Íbamos para todos lados Yo bueno Obviamente yo traté No sabía Cuánto más iba a durar Pero como siempre Te le dije Afortunado 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 De aprovechar Todos esos momentos Yo tenía claro Que en algún minuto Iba a terminar Porque tenía una diferencia De edad muy grande Ella vivía otro mundo Yo otro Pero Rumpi Una mujer espectacular Que después Pucha Me empecé a ver la tele Salió en algunos programas De farándula Que había tenido Oye pero papi ya Bueno pero espérate Pero esa O sea lo comía Y lo aislado No te lo quita nadie Saliste siendo otra persona Y de ahí Vamos para adelante Digamos No totalmente Por Rumpi Por Rumpi totalmente Yo creo que ella fue Bueno Agradezco haber pasado Por eso Porque Porque si Como que te puedo decir Me abrió los ojos ¿Cachai? A ese sentido Pero no Espectacular Afortunado 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 Como te digo yo De haber estado Con una chica A esa edad Donde yo considero Que no Es difícil Poder tener una Tener una relación Con una chica así De esa envergadura Porque de verdad Rumpi Te digo Pucha Mujer de De farándula Mujer que se preocupa Mujer Operada Obviamente Se notaba Y todo Pero espectacular O sea yo la tomaba De la mano Y decía ¿Qué estoy haciendo aquí? Cacho Imagínate O sea que la tomo Y yo ya Bueno vamos a darle Nomás Pues si es Como tú decís Yo no tomaba las decisiones Me decía Oye vamos Y yo Partía Oye espérate Pero se te Y el rendimiento Futbolístico Te bajó Cuando te lanzaste O Totalmente Después me echaron De todos los equipos Papá Obvio Ya Ya nomás Te vamos a ponerte Un tema Esto es Mucha Experiencia 22 381 20 40 41 42 Buenas tardes Hola Rumpi Buenas tardes Si con que nada ¿No? Mira tú hablas con Marco Viejo Te agradezco La oportunidad de llamar Mi viejito Pero Tengo un problema Porque un camión Hermanito lindo Necesito ¿Y qué edad tiene Marco? Mira tengo 48 años Mi viejito Ya ¿Y qué me ha hecho? Ya Mira resulta que yo me digo 100 compadres 13 convivencias El año 2019 En agosto del 2019 Mira voy a tratar de ser breve hermano Pero así Oye pero tranquilo papito Que estáis apurado Te están picaneando Qué guata nada Tranquilo Ya Ya llegaste Ya llegaste Tranquilo Siéntate Calmao Loco calmao Me ponís nervioso Ya hermanito lindo Gracias Mira Yo me Hice ese convivencia El año 2019 El 16 de agosto del año 2019 Y resulta que ese día Pucha Fuimos a firmar Llegamos a un acuerdo con la pensión Y todo el cuento Y Con mi ex mujer Llegamos a la casa Y todo el cuento A todo esto Tuvimos la última La última relación Digamos Y Después de eso me dijo Y ahora te tenés que ir ¿Cachai? Y A mí me sorprendió ¿Cachai? Cómo me tengo que ir Y aquí las cosas Las pago yo El departamento Las pago yo Las cosas No me dijo Si firmaste El 16 de convivencia Te tenés que ir Eh Ya pues Así que Las cosas Lo que me cayó Lo que me cayó Lo que me cayó Y me fui A todo esto Yo trabajo en transporte ¿Cachai? Yo soy conductor de camiones ¿Cachai? Ah Ya Y Bueno La relación anterior a eso Harto Crítica ¿Cachai? Muchas peleas Mis hijos vieron muchas cosas ¿Cachai? Igual Fuerte Ya pues Mira lo que te estoy contando Me está saliendo De la cabeza Y del alma Ahora ¿Cachai? No tengo nada preparado Decidí llamarte Y Contarte Mi nombre verdadero es Marco No te estoy inventando Ningún nombre Ya pero ya pues Ya pues Ya pues Ya pues Y resulta que Eh ya pues Eh Me fui de la casa ¿Cachai? Me fui donde una prima ¿Cachai? Claro Uno empieza a dar bote Claro Y después intenté Ver a mis hijos ¿Cachai? Claro Los primeros meses ¿Cachai? Fueron Charches Porque la pasé mal ¿Cachai? Y me tocó Pandemia Me tocó Estallido social Y todo el cuento Y resulta que El primer drama Me tocó Eh En octubre ¿Cachai? Bueno Y el error que cometí yo Que yo Empecé a pagar las pensiones En los primeros meses Así de mano ¿Cachai? Ya cuento corto Que en octubre Puta Estallido social Y todo el cuento Y yo andaba A la punta del cerro ¿Cachai? Y voy y le digo A mi ex mujer Vivian se llama ella Vivian No tengo como Para depositarte Te voy a pasar La plata en la mano Y todo el cuento Puta Me traté como la corneta Compadre Como la corneta Al mal mal ¿Y cuál era el problema De que fueran efectivos? ¿Cuál era el problema? No Yo tenía Mira Yo quedé de acuerdo Con una pensión De 400 mil pesos Cuando No Pero ¿Cuál era el problema? Que no se lo podía depositar Y el problema Era que se lo pasara Ahí en efectivo Por eso Con el estallido Con los bancos ¿Cachai? Y había en la empresa No Ya Pero ¿Cuál? ¿Por qué a ella? Escúchame Escúchame la pregunta Estás apurado Marco Loco Me tení estresado Loco Es verano Cálmate Por loco Ya Ya Bueno Tranquilo Marco Tranquilo Loco Toma agua Loco Mira Parría No sé Loco Tócate el ombligo Suaiza Oye No Lo que te digo Si tú le estabais pasando la misma plata Pero esta vez en efectivo Y ella se enojó por eso Y ella se enojó por eso Claro Que puta Me trataba que era weón De un cuento Me dieron Pero ¿Por qué? No entiendo Era la misma plata Que en vez de entrar Por su cuenta Entraba por la mano O sea Eran 400 Pero yo me conseguí 300 En la caja chica de mi trabajo ¿Visteis? Ah un poco menos Y al otro día yo le podía dar 100 más ¿Visteis? Ya Puta Me trató como una corneta Porque él me dio la wea Y partí para allá Ah amarilla Por garabato Marco Te está Te está Esmalando Demasiado Amarilla Así un poco De verdad que sí Ni hermanitos Ni hermanitos Ni lindos Ni una de esas dos cosas somos Tú estáis contando una historia Que no entiendo na Porque estáis contándola Embalado Estáis como quemados Loco ¿Qué te pasa? Tranquilidad Es que sí De verdad rompiste mal viejo Sí Pero pero ya Pero no la agarrís conmigo No No en ningún caso No en ningún caso Ya Ya espérate Entonces Estábamos ahí Que se enojó por las 100 lucas menos Los 100 lucas más No sé qué Que en la mano Que no por la cuenta Que guau Ya Y Claro Y al final Llegué a la casa compadre Y me abrió mi hijo Y yo subo Al segundo piso Y le Y le entrego la plata Pueblo ¿Qué te pasa? Y quedó la mansa Ni que mansa Pueblo ¿Qué te pasa? Ya ya empezaron las Pero estáis hablando Que esto fue hace como 3 años 4 años Esto fue el año 2019 compadre Ya 5 años Ya Ya vamos Y ahí empezó el queso total ¿Cachai? Yo no Me puse orden de alejamiento Por violencia ¿Cachai? Claro Yo fui Y claro Ofuscado Imagínate O sea No Querer cooperar en mi casa ¿Cachai? La mención de mis hijos Que no le falte de una u otra manera De entregar la plata ¿Cachai? ¿Me entendí? Entonces Ahí lleva la cansa Ya pero espérate Pero ahí lo que faltó Fue diálogo Porque la loca se quemó Por no sé qué Pero la plata Es que con Chucky El muñeco diabólico No se puede hablar El manito lindo ¿Verdad? Y perdona que me exprese así ¿Cachai? Es la mamá de mis hijos Todo el cuento Ah yo pensé que erais tú Chucky No yo pensé que erais tú No yo soy un tipo de trabajo Hermanito Yo trabajo Caleta Me mando trabajando Quiero ver a mis hijos ¿Cachai? Bueno la cuestión Es que ya pasó Llegó diciembre Y esta chiquilla Que vivía Rehizo su vida Cosa que yo nunca me opuse ¿Cachai? Nada Llegó diciembre compadre Y yo estaba enchufado viejo Me había tomado una cerveza Y quería ver a mis hijos Y partí allá compadre Vivian Déjame ver a mis niños ¿Cachai? No pasé la navidad con ellos Nada Y de repente me mando un mensaje De la pareja de él ¿Cachai? Pura el papá del año Todo el cuento Pura que me dijeron a mí Oye Marco Marco Te lo voy a decir por tercera vez Controla tus garabatos ¿Puede hablar sin garabato O no puede? Sí, sí, sí Sí, sí Ah, puede Claro O que tú me estáis diciendo Que Chucky Que Chucky Ella ¿Cómo la tenís que dar En papel agua a la loca Vos cuando llegaste? No, sí Pues no lo voy a negar Por eso te digo Entonces no engaiketurno Oye yo le fui a dejar la plata Y en cambio Chucky El muñeco de Diabólico Vos entraste Si a mí me estáis agarrando A garabatos Loco Si a mí me estáis agarrando A garabatos Imagínate a la loca No, no, no Si así, mira Si de verdad que Que no No fue mi intención De verdad Ya Mira yo solo espero Quizás un Un ayuda ¿Castai? O tal vez desahogarme ¿Castai? Pero estoy mal Bueno Resulta que llegó El primero de enero Compadre Y yo lo fui a esperar Afuera en la casa Y me agarré Con el compadre Una que ola Media pelea A combo Claro A combo Yo fui en bicicleta Le tiré un cadenazo Con la cuestión Para amarrar la bicicleta No, que ola Gracias De compadre No, pero ya Entonces ¿Y ya tenías Orden de alejamiento? Es que yo me ganaba Orden de alejamiento Rompí No, espérate Pero, espérate En ese momento Cuando tú le pegaste Un cadenazo al loco Que era la pareja De tu expareja O sea, tú ya tenías Orden de alejamiento Eh, no, no Todavía no Ahí partieron Ahí partieron Ah, bueno Obvio, por loco Si llegáis acá En aso, por Y resulta que Chucky Era la otra, loco No, tranquilo Si Chucky es la otra Si yo nada que era Yo soy un pan de Dios Un hombre de trabajo Dijo el horro Pero Pero es mal Sí, claro O sea, pero Es que Tal vez me estáis Aglarando Me estáis Aglarando las dudas O sea Puede ser Que tú tengáis Razón ¿Caché? Pero Lo que yo digo Que ¿Caché? Cómo me pueden impedir Ver a mis hijos Ya, bueno No, pero espérate Espérate Tú eres un tipo Súper violento No, hijo Bueno Pero tú llamaste Para acá Y tenís que escuchar Lo que yo te digo Si tú me decís Que no Yo te digo Que sí Lito Ya te pongo un tema Y se acabó Si no Aquí no hay más drama Pero si tú crees Que pegarle cadenazos A la pareja De tu Ex No es ser violento Pucha Estamos en otros parámetros Sí, estamos de acuerdo Que fue Mira Estaba ofuscado ¿Caché? Yo lo único diría Ver a mis hijos Compartir con ellos Y todo el cuento Y sale este Este lobo Diciéndome opción Entonces Entonces tu respuesta Es la respuesta De un tipo violento Y le agarráis un cadenazo Y se lo mandáis Ya, estamos de acuerdo Ya, tenéis razón Tenéis razón No debería haber actuado así Es que sabéis Lo que pasa Es que tú tenís Todas las de perder Todas 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 Yo creo que lo rompí Sí Sí Porque mira Yo no me he aceptado Mira, escúchame ¿Por qué tú tienes Todas las de perder, Marco? Porque tus hijos Viven con ella Y cuando ella diga Que tú hiciste esto Lo hayas hecho O no Le creen Entonces Si más encima Ella dice Que tú eres un hombre violento Que le pegaste un cadenazo Y sí se lo pegaste Está ahí cagado Tenís todas las de perder Entonces Aquí O te ponís inteligente Y empezáis a hacer cosas Pensando en un bien mayor Que es que tú veas a tus hijos O vayas a perder Vaya a perder Vaya a perder Peroco Vaya a perder Todo Pero mira Fue Fue lo peor que pude haber hecho Un padre Me gustó carísimo ¿No? ¿Castéis? Yo no veo a mis hijos Desde ese entonces ¿Castéis? No los veo Yo He tratado de hablar con Vivian Y se lo he suplicado Viejo Se lo he suplicado ¿Castéis? Vivian Escucha Está bien Me alejaste de los niños Todo el cuento Pero déjame Pero es que espérate 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 Marco No es que me Alejaste De los niños Cambia un poco Mira de nuevo Lo que sucedió Es que tú crees Que ella te alejó De los niños Pero fuiste tú El que te alejaste De tus niños Al agarrar Porque cuando Tú veí Al papá De tus hijos A tu pareja Que viene a buscar No sé qué Y quiere verlo Y agarra A cadenazos A la persona Que sale Mira Nada se justifica Concuerdo con lo que tú dices ¿Castéis? Nada se justifica En mi acción Pero el compadre El tercer día Que yo fui a ver A mis hijos En la noche Me agarró Para el hueveo Perdona que te diga Esta palabra Pero igual me chorió ¿Castéis? Entonces Y no fue algo sencillo ¿Castéis? O sea Fue más que luego Me había enojado ¿Castéis? Con ganas de ver a mis hijos ¿Castéis? ¿Y qué te dijo? ¿Qué te Así como que salió a torearte? Claro El papá del año Todo el cuento ¿Castéis? Cagaste Mira Si aquí Aquí A esta altura O cambiáis tu actitud Así O sea Total Y entendís Que la cagaste No solo que Ah Que el huevo me toreó No compadre Dices que tú no puedes Ejercer violencia Delante de tus hijos Menos a la pareja De tu actual O sea Todo lo que hiciste Le diste Pero material A ella Para que Haga lo que quiera Con vos Y desde ahí Que no los veí Entonces A esta altura O entiende Y se hace una reflexión Profunda De que la cagaste ¿Me entendí? O vaya a seguir Gastando plata Y perdiendo Visitas Por ahí va la mano Y te vamos a ponerte Un tema Esto es Plata Muy buenas tardes Hola Buena Rumpi Si con quien hablo Con Libra Me encantaría decirte Mi nombre Pero mejor así No Libra Tranquila Y que la tiene Tranquila Que la tiene Tranquila Que la tiene Libra 28 28 2.8 Ya ¿Y qué pachó? Eh Rumpi Yo el año pasado Te llamé Para contar Con mi historia Pero no voy a entrar En detalles de eso Te voy a resumir Lo que pasó ahora Ya Ya Lo que pasa es que Yo vivía en Santiago Con el papá De mis hijas Ya Yo lo dejé Y en una ida Para allá Yo quedé embarazada De un remember Que tuve Oh Entonces Yo me devolví A mi casita Después de un remember Que estaba embarazada Y él Todo el tiempo Negó a la guagua ¿Y él qué? Y él todo el tiempo Me negó Que la guagua Era de él Ah Porque Ah Fue una vez Que le poní Que se yo Lo que tu hiciste Bueno También es de más Ojo Claro No Si estaba En todo su derecho A desconfiar Pero yo nunca le negué Una DNA Yo siempre se lo dije Si quieres Lo hacemos Pero la niña nace Ah bueno Obvio Pero Pero Entendís que si Habían terminado Y se pegan un remember Da para pensar Que podría ser Bueno Lo mismo Lo que él Yo pensaba Yo siempre le dije Si quieres una DNA Lo hacemos No tengo problemas Eso Ya El tema es que Como él vivía en Santiago Por el tema de trabajo Y yo me vine al sur Y yo lo abandoné totalmente O sea Yo lo dije Tirado Eso no es Santiago Ya Yo Si me embarazó Solita Él después Me buscaba Para estar conmigo De nuevo Me venía a ver Venía a ver A mi hija mayor Nos quedábamos juntos Espérate 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 Cuando tú decís Que él me venía a ver Venía a ver A mi hija mayor Pucha Tú estabas ahí embarazada El loco Quería Como que le pegó Finalmente el sistema Y quería A ver si recomponían Las cosas Así como de verdad Sí Sí Ya buena onda O no Sí Pues Estábamos dándonos La oportunidad De volver a intentar Las cosas Pero sí Rehacer nuestra vida Acá en el sur ¿Cachai? Entonces cuando él ya vio Que ya me faltaba Poco para tener la guagua Él decidió O sea Tirar licencia Y se vino así Pero con camión Lleno de todas Nuestras cosas Se vino así A instalar acá ¿Cómo con licencia No se retiró De la pega Para irse al sur? No Tiró licencia Varios meses Chuty ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Hija, perdone Eh Tiró licencia Por psicólogo Psiquiatra Varios meses Muchos meses Hasta que mi hija Cumplió seis meses ¿Pero qué? ¿Estuvo un año Con licencia? No, estuvo Como A ver Estuvo Ocho meses Con licencia De enero Hasta septiembre Mira que lindo Felicidades Por la honradez Felicidades Por la honradez Oiga No Si no Yo no me siento Ergüeya Con nada No, no, no Si pero te felicito Igual Te felicito igual Porque tú eres cómplice O sea A un guón Así a una Vos lo recibiste Digamos Ya Y No, no, no Pero si él Igual acá trabajaba Pero sin contrato ¿Caché? Igual así A su loca Aquí se movía No, si el problema Es lo que le hizo Al otro Que los dejó A todos clavados Sin hacer la pega Durante ocho meses No, porque A siempre le convenía Porque el nivel De trabajo Había bajado Entonces así No pagaba Otro sueldo ¿Caché? No, no Estaba súper bien No, si me querís Conversar de que Estaba todo súper bien Dale ¿Y? Ya El tema es que Llegó septiembre Y le dije ¿Sabes qué? Le dije No me veo acá Así como viviendo La vida que llevamos Te tinca Le dije Si te devuelves a Santiago Vas a juntar plata ¿Caché? Y yo me devuelvo A la casa de mi abuela Y mientras tú Ahorras, ahorras Tú solo respondes Por las niñas En el tema De la pensión de alimentos Pero seguimos Estando juntos ¿Ya? A ver, espérate Perdón Como que le dijiste Una separada Digamos ya No vamos a vivir juntos Nos vamos a Santiago Yo me voy a la casa A mi abuela A la casa de esa abuela ¿Dónde queda? Acá en Cañete ¿Po? Ah, entonces ya Loco ¿Cómo ya estar juntos? ¿Seguimos juntos? ¿Seguimos juntos Las pelotas? No, pero seguimos De palabra Pero igual Quedó de venir a ver Y todo ¿Caché? O sea, seguíamos En una relación Cuando él se fue Más o menos Un poco de cosas Una relación a distancia Digamos Sí, pero él quedó Que me iba a hacer fiel ¿Caché? O sea, yo no sé Qué habrá pasado ahí Pero yo Aquí quiero ir Él En septiembre se va Y el día 29 de septiembre A él le hacen Un ancerrón Y le roban el auto En Santiago ¿Ya? ¿Caché? Y le roban el auto Y en su desesperación Me dicen Métete a mi correo Me da su clave Para ver la ubicación En el GPS del celular Porque se le llevaban El celular también Entonces ya Yo en mi desesperación Ahí me meto A revisar todo Ya yo bien Y tú caché que cuando tú Metí tu correo Al celular O sea, al correo De otra persona Te aparece toda la nube De fotos De esa versión Ah, conchés No sabía ¿Ya? Ahora lo sabes Así que para que las cabras Estén atentas ahí Ya, en ese lapso Pasó como una semana Y un día Yo no podía dormir en la noche Y yo dije Ya, vamos a meter a ver Qué hueá tiene este hueá Aquí en el celular Espérate ¿Pero encontró el auto el hombre O se lo cagaron? No, no, no La misma noche Noche lo encontró Y todo Pudo recuperarlo Pero tuvo que ponerle corta corriente Tuvo que pagar Un montón de hueá El tema es que Una semana después Yo me meto Así como a crucear Así que esa tostería Yo nunca en mi vida Me imaginé que me iba a pillar Con tanta Basura Porque no te voy a decir Otra palabra O que si no me había censura Basura Fue lo que yo dije ¿Pero qué pillaste? Pille puros pantallazos Más de 11 mujeres Pero yo los pantallazos Que sé qué Fueron 11 mujeres diferentes Pero que le manda Perdóname Perdóname ¿Pantallazos de mujeres Que le mandaba mails? No, no, no Pantallazos de WhatsApp Que él sacaba los pantallazos Típicos de los hombres Que hablan con una amiga Se lo mandan al amigo Mira Así como para presumir Mira Voy a salir con esta O mira, mira ¿Cachai? O sea El hombre estaba en Santiago Haciendo vida de soltero Digamos Mientras yo estaba embarazada Ah Y te había dicho que no Espérate Ahí aparecían las fechas Espérate Pero mientras tú estabas embarazada Y el hombre En esa época Ah, pero en esa época No había ahí vuelta ¿Tú estabas ahí en pareja con él? ¿Tú sentías ahí? Sí Obvio Si él venía acá y todo O sea Lo teníamos hablado No, sí Quitaba ni el celular Ni el celular podía tenerlo en la mano Yo vi cosas que no se la de eso Ni a mi peor enemigo O sea ¿Qué viste? O sea, pudo conversaciones Conversaciones sexuales Incluso con trabajadoras sexuales Pero conversaciones sexuales del tipo así ¿Qué tipo así? ¿Así como de qué tipo así? ¿Cómo de qué tipo? O sea, un grado 10.000 O sea ¿Pero qué? Te voy a darte y vaya a él Y toda la ola Sí O me imagino arriba tuyo Llevo tiempo sin Ya quiero estar ahí Oh, qué rico se ve ¿Cachai? Ay, ella le mandaban fotos Intercambio fotográfico Epistolar Todo Incluso de videollamadas Qué lindo momento Qué lindo momento Para una mujer embarazada Ver que tu pareja está haciendo eso Me enteré cuando ella Mi guagua tenía seis meses Oh Yo mirar todo eso Y romper Eso no queda ahí Este loco Me pegó Me pegó una enfermedad de pH Miro del papiloma humano No te puedo creer Y yo el 29 de septiembre Yo me estaba operando El día que a él le hicieron el El portonazo ¿Cachai? Me estaban operando para poder Yo estar sana de ahí ¿Cachai? Un canalla Estamos frente a un canalla Siendo canalla ¿Sí o no? Y él Es que no hay otra palabra Porque sinceramente Mira El hombre Yo me di cuenta Y una vez lo puse a prueba No sabe usar preservativo O sea, quiere decir que nunca En su puta vida Se puso preservativo Con una mujer ¿Entendí? Entonces Imagínate cómo me sentí Dasquiada Cuando vi todas esas conversaciones Y él A todo el mundo le dice Que yo soy male Que yo soy aquí Que yo soy allá ¿Cachai? Yo soy la mamá de sus hijas No tuvo respeto Ni siquiera por mi cuerpo A mí me estaba dando cáncer Y yo no sabía O sea, cuando ya tenía En etapa casi tres Me tuvieron que operar ¿Cachai? Claro Claro Entonces Imagínate Yo embarazada Y con un virus en mi cuerpo Sabiendo que él ¿Cachai lo que es la uva? Es que hizo, ¿no? A ver, espérate Un tipo que ya te pilló El papilona De la no sé qué Era un loco O sea, a ver Podemos encontrar Yo creo que lo que tú encontraste Es una ínfima parte De lo canalla Que fue este mono contigo ¿Me entendís? O sea, a esta altura Sí O sea, que te pegue una pinga Pues mija Te pingó El punto es que yo estoy sana Yo voy a mis controles ¿Cachai? Yo, mi operación salió regio No tengo nada en mi cuerpo ¿Cachai? Ya, pero espérate Pero terminaste Terminaste con el caremono, ¿no? Sí ¿Tú acaso crees que yo voy a estar con él Después de lo que él hizo? O sea, esa noche yo no sabré No, no, yo no Te estoy preguntando Lo encarecé a mí malo Cuando vi los mensajes Le dije, mira Y no voy a mandarte más mensajes Porque estoy súper mal Y ya estoy claro Que hasta aquí llego ¿Y qué dijo? No, si no es lo que tú piensas Te dijo por fin No No trató de convencerme de lo contrario Ah, ya ves Ah, ya chao Me dijo Así Y nunca más me volví a hablar del tema No volví a pedirme perdón Nada No, pero si andás en esa vos Si quieres pedir perdón Si no querías tampoco tu perdón Uno pide perdón cuando estás arrepentido Por eso te digo Que si uno hace cosas Imagínate Él hizo todo eso con Dios Entonces si no lo roban en la boca Yo no me entero ¿Cachai? No, claro Yo no me entero nunca Entonces imagínate Si yo no me hubiera enterado Hasta ahora estaría con él Y no tendía ni mínima idea de las cosas que hizo Si Si Terrible, vos Terrible ¿Qué querís que diga? O sea Ahí está No, si Lo peor no ha terminado Porque digamos que Él sigue siendo el papá de las dos Vendibos Tengo que ir hablando con él Y hace poco vino La chai vino a ver a las niñas Y me dijo No te demoraste ni dos semanas Y ya estaba ahí con un güey Y yo como ¿Qué? ¿Qué? Yo le dije Papito, usted estando conmigo Ya estaba con miles de mujeres O sea, te comiste a la mitad Santiago Ay, porque tú Tenías ahí un poli O sea, ¿qué me viste ahora a mí? Porque Yo estoy rehaciendo mi vida Te felicito El día que yo vi todo eso Yo dije Yo no voy a ser nunca más Una estúpida Que va a aguantar Todo este tipo de cosas O sea, él para mí se murió Y está bien muerto ¿Y sabés qué? De todas las veces Que yo tuve la oportunidad De estar con un hombre ¿Sabés qué? Tengo un hombre tan bueno O sea, que de hecho Un colágeno tiene 20 años Yo tengo 28 Y me trata mucho mejor Sí Que el mono ese Oye, pero igual Está ahí picada Está ahí envenada Con el care mono ese, ¿eh? ¿Qué no está envenada Si yo tenía planes de vida con él? Sí Sí ¿Qué no estaría enojada? Pero ¿Sabés qué? Les digo A tal chiqui que me están Escuchando Un clavo saca otro clavo Cuando los hombres son perra Hay que ser uno perra también Porque Yo me di cuenta Y nunca en mi vida Yo había estado con otro hombre O sea, él Él fue el único hombre Durante seis años Y ahora que estoy con otro hombre Te juro que ya no pienso en él No pienso Ni siquiera Un puto segundo en él Ah Después que uno prueba Otra carnecita Como que ya El otro era Fue Sí Sí, pero espérate Pero lo que yo te estoy preguntando ¿Cómo quedó el sistema De la paternidad del hombre? Ah, sí, pues no Pero es que él anda pendiente De que yo no salga con mi hija No, pero no me estáis respondiendo De cómo se porta como papá, po Ah, bien Pues bien Pero sí Siempre anda con amenazas Con el tema de la plata Ya O sea, que si tú sacas a mis niñas con él No te voy a mandar la plata Que si tú salís con él Y las niñas Bueno, pues demándalo Haz la cosa legal Hazlo legal Yo tengo todo legal Pero el tema de las visitas No están legales Por eso Tenés que hacer todo legal Porque Cada vez vaya a estar más lejos Y él no puede entrar a decirte Que si te pago No te pago Y con por qué te pago Él tiene que poner la plata Y punto Entonces Eso es lo que te falta Pero ya Quedó atrás Sigue para adelante nomás Y te vamos a ponerte un tema Esto es Hoy Apuesto por mí Y estamos en el Chacotero Sentimental Muy buenas tardes Buenas tardes ¿Sí con quién hablo? Mira Me voy a denominar El que la hace La paga Oh, y no es chiste Todo También conocido como El todo se devuelve Exactamente ¿Y qué edad tiene papi? 5.5 5.5 Ya ¿Y? Ya, mira Me voy a remontar Al año A los años 90 Yo en el año 91 Entré a trabajar A un cementerio particular De acá de la quinta región Específicamente en Concon Ya Ah, ese que está allá arriba Ese que está allá arriba Exactamente Y ya pues Sin ningún problema Trabajando Y en el año 94 Yo me casé ¿Por qué? ¿Por qué me casé? Porque ya Con la misma persona Ya tenía dos hijas Y yo dije Ya mejor voy a Voy a formalizar Todo el asunto Oye, espérate ¿Y tú? ¿Por mientras trabajabas? ¿Y seguías trabajando En el cementerio? Exactamente Yo trabajé Por 13 años En el cementerio Oye, espérate Oye, pero loco Igual trabajar en un cementerio Un lugar bastante especial Qué sé yo Mucha pena Mucho dolor Todo Yo Yo Pasé por todas las partes Yo empecé como sepulturero Después Entré a jardines Mantención Después volví a sepultación Que es lo que más me gustaba Y terminé en cremación Espérate ¿Cómo en sepultación? ¿Hacía el hoyo, digamos? Claro Hacía el hoyo Nosotros sepultamos Hacíamos traslado interno Traslado externo Sacábamos un muerto Que se llevaba Para otro cementerio Así pues Ese era Andá y de huiches Digamos Para allá Claro Oye, espérate Espérate Y terminaste de cremación Sí Terminé trabajando en cremación Yo cremaba Espérate, perdón Pero siempre me ha intrigado Eso de la cremación Y la cremación Porque la cremación Después Qué sé yo Se pillan Y hay unas cenizas Hay un residuo Pero yo siempre me pregunto ¿Cuánto será madera? ¿Cuánto será Familiar, digamos? Ya, mira Yo te digo al tiro Eso Es un mito lo de la madera ¿Por qué? Porque nosotros Cuando las personas Llegan a cremarse Nosotros la sacábamos De la urna Y la colocábamos En un congelador Y esa urna La llevamos A un sitio de Arias Alejado del cementerio Y lo quemamos ¿Quemaba el ataúd? Claro Eso se quemaba aparte Y nosotros dejábamos Solamente el cuerpo Hasta que llegaba La resolución De Servicio Nacional Salud Que no autorizaba La cremación Espérate, espérate Y por eso Te pegás Y los revendías Y los ataúd Que andáis quemando Si son caros No, no Es porque Antiguamente se hacía eso Pero ahora Estaba penado por la ley Ahora Ninguna funeraria Te puede Te puede comprar Una urna usada Claro Aparte que Deben estar Media yonda Bueno Pero igual El que metís No huele Ya Oye Espérate Pero ya Entonces ¿Y se quema con gas? Sí Allá en este cementerio Que bueno Ya callaste ya Y las personas que conocen Ya pueden saber Cuál cementerio Sí Solamente con gas A cierta temperatura Espérate Nosotros Es gas Y la persona Así Exactamente Es una combustión Que se forma interna Y nosotros Normalmente Siempre trabajábamos A 800 grados Celsius ¿Y no le tiraban Productos así Al fiambre Para que ardiera? No No, nada Nada, nada Solo se quemaba Y eso Y cuando la persona Era muy robusta Llegábamos hasta Hasta un millón doscientos Pasábamos el millón Para que pudiera quemarse ¿Un millón doscientos De costo? No Un millón doscientos En grado Grado de calor ¿Un millón de grados? ¿O mil doscientos? Perdón Mil doscientos Mil doscientos Grados Porque claro Mil doscientos Porque nosotros Trabajamos con Los seiscientos grados Oye Espérate Espérate Y tenéis que quemarlo Y los huesos Se queman Mira ¿Queréis saber El proceso cortito? Te lo digo Por favor Por favor Mira Colocábamos nosotros La persona En la lata Y de ahí Lo metíamos al horno Y bajábamos La compuerta Que era Eléctrica Y esa tenía Un ojo de güey ¿Cachai? Entonces Nosotros teníamos Que ir mirando Cómo iba la cremación La ropa La ropa se quemaba Todo Entero Después La carne Se abría el estómago Se quemaba Todo Veíamos Todo el proceso Todo Y vos Pero mirando Por el ojito Para dentro Para ver Cómo se le abría Toda la cosa Con el fuego Exactamente Para ir nosotros Viendo Si ya estaba listo O no estaba listo O cuánto le faltaba O no le faltaba Chútalo Vale ¿Ya? ¿Cachai? Ya pues Y para hacerte la corta Entonces Después Cuando ya veíamos Que estaba todo quemado Nosotros Se apagaba el horno Lo dejábamos Que se enfriara De 800 Que bajara Más o menos A unos 500 Abríamos el horno Y sacábamos la lata Y ahí veíamos Solamente sacábamos Todos los huesos calcinados Y los huesos ¿Cómo sabía Que estaba calcinado? Porque se salían blancos Y más livianos Que una pluma gui Ah y ahí que los golpeáis Así como que los molían No, juntábamos Todos los huesos El cráneo Todos los huesos En una palita Y de ahí Los echábamos A una trituradora Era como una lavadora Chiquitita Echábamos Echábamos los huesos Ahí en esa trituradora Y después salía Como igual Como un grano de arroz Y eso lo tirabas A la caja Y eso le daba A los familiares Y eso Y eso se da A la ánfora Claro A la ánfora Y eso se les pasa A los familiares Eso de que Lo queman con la Con una Todo eso es un mito No es verdad Oye, espérate ¿Cuántos fiambres Al día Sin la incineración? ¿Cuántos muertos Hacían al día? Cuando recién empezamos Era uno Uno mensual O uno cada dos meses Ah Y después ya pues Ya cuando eso Ya empezó a Hacerme Hacerse más conocido Ya era más seguido Pero normalmente Así mensualmente Hacíamos Seis hasta seis Cremaciones Ya, ni tanto No, era En ese tiempo Era mucho Ya ¿Cachai? Bueno, ya Bueno, ya Era la novedad Aquí en la quinta región Ya pues Y resulta De que ya vos Me casé Eso fue en el año Noventa y cuatro Y en el año Noventa y seis Llegaron dos secretarias Nuevas Ahí al Al parque ¿Ya? Y resulta De que El administrador Yo era amigo Del administrador Éramos muy amigos Y el subadministrador No me podía ver Me tenía mala Me tenía mala Porque yo en ese entonces Era dirigente sindical Aparte de trabajar ahí ¿Cachai? Entonces me tenía mala Y yo una vez Cuando llegaron Estas dos Estas dos niñas Una de ellas Estás quemado Estás quemado Con el loco Te querían incinerar Papi De ahí Claro Y después Cuando te cuentes Ahí ya quedé Quedé ceniza Con el loco ¿Ya? Ya vos Esto es una de las niñas Que tenía Por coincidencia Tenía el mismo apellido mío Y no es mismo amigo Ah buena onda Y todo el asunto Y hoy día Me dijo Que me dijo Oye ¿Sabes qué? La tal Lo va a poner Jacinta Oye La Jacinta ¿Sabes qué? Lo que me dijo de ti Dijo que le gustaba Tu mano Ah Y yo sí Sí pues me dijo Porque yo aparte De estar a cargo Del centro ceremonial Porque después yo me hice cargo Del centro ceremonial Hoy la hiciste Toda loco Toda Toda Yo pasé por todo ¿Cachai? Y la hice Estaba a cargo Del centro ceremonial Y yo ahí Estaba con otro compañero Con un yunta Un yunta mío Y yo le decía ¿Sabes qué? Quédate aquí Porque yo me voy A la oficina arriba A ver a las niñas Para hacer como estampo Bueno y ahí empezó Porque yo le gustaba Su mar Mis manos Y todo el asunto Y un día X Esta niña Que tenía el mismo avión Me dijo Oye ¿Sabes qué? La Jacinta Me dijo que tú le gustabas Le dije No Estás loca Le dije yo Si yo soy Un simple operario ¿Cómo le voy a gustarle? Sí dijo Si le gustaba Y me dijo Yo iría Dijo Te voy a darte un dato Ándate con ella Y dile que tú También lo que sentís Por ella también Y te va a ir súper bien Por algo te lo digo Ya bueno ya ¿Y saltó la libre O no saltó? Pero Vicky ¿Y qué me hicieron a mí? Ya pues ese día Me llevó y todo el asunto Y le dije Esperamos un semáforo largo así Le dije que es lo que yo sentía Y en el auto ahí Puros besos nomás ¿Cachai? Puros besos Y resulta que El subadministrador Que a mí me tenía mala Andaba verde por ella Ah Y yo se la gané ¿Cachai? Y entonces Un día ella me dijo Ella sabía que yo era casado ¿Cachai? Sabía que yo era casado Que tenía dos niñas Y un día me dijo ¿Qué hay que ser el fin de semana? Le dije Nada pues Trabajar no Me dijo ¿Y podí ir el viernes A mi departamento? Porque ella vivía ahí En la subida Yolanda Aquí en Valparaíso Ya le dije yo ¿Cómo lo hago? Entonces yo a mi señora Le dije El día jueves Le dije Mi amor Le dije ¿Por qué no se va el viernes Aquí el pués? Porque una de las niñas mayores Se crió con mi sobra Y estaba allá ¿Cachai? Ándate el viernes Y yo te paso a buscar El domingo Sin ningún problema Así aprovechai de ver la niña Porque como yo tengo que trabajar Y agarro papas Me dijo Ya pues Así que el día viernes Ella se fue temprano Entonces después Cuando salí del trabajo Yo que fueron como a las 6 Que yo salí a esa hora La llamé por teléfono Para saber Como había llegado En Kipop Me dijo Y para Para confirmar De que estaba allá Ya pues Ya pues Me dijo No estoy viento Ah ya pues Le dije El domingo Te paso a buscar Y cero problemas Ya pues Que me dijeron a mí Así que yo vivía En Fuertal En ese entonces Llegué a Ya pero ya Pero para dónde A la micro Con la volada Por loco Por eso Oye que ya me están quemando A mí Oye que ya me dio nervios Se me cerró la puerta El horno Estoy adentro Bueno y ese día Yo llegué al departamento De ella Y cuando Cuando llegué al departamento Y me abrió Andaba a pies pelado Y con un baby doll De color negro Chesa Yo entré así Lo primero que me sirvió Una cerveza Y ella se sentó En el sofá del frente Y yo al frente Después le dije Oye me puedo sentar Al lado tuyo Y ya pues me dijo No y de ahí ya Rumpi No Y de ahí le dijiste Le dijiste Tráete la ánfora Que te voy a quemar Te le dijiste Le dije Estoy a poner 1200 grados encima Le dije Le dije Préstame el horno Porque voy a entrar Un muerto Le dije yo Oye Rumpi Pasó de todo Y eso se Y el día sábado siguiente El Perla Yo entré a las 8 Y llegué a las 10 de la mañana Con la jefa En el auto Y te vio ¿Y te vio el otro? ¿Y te vio? ¿Cómo? ¿Y te vio el subgerente El subsistema? No porque Los fines de semana A veces no iba Pero al final Supuestamente Que eso Iba a tal piola Y de repente Supo todo el parque Todos subieron Todos mis compañeros Todos sabían De que yo tenía algo Con la loca Y ellos a mí Me decían Pollo Me decían Pollo Como el así No sé Le decía yo Y yo Habido del subministrado Más mala me tenía Oye Y aquí viene Lo penca Y mi señora Anduvo cachando Y un día Un día Yo me fui A quedar A la casa Esta loca Y me vine Como a las 2 de la mañana Y esta loca Usó un perfume Que me quedó Impregnado En la ropa ¿Qué hago? Y como yo Tenía que cruzar Por un árbol De eucalipto Cuando iba cruzando Sacaba la hoja De eucalipto Lo refregaba Y me lo pasaba Por todo el cuerpo Por toda la ropa Y al final Igual sospechó Mi señora Y todo el asunto ¿Cachai? A todo esto Yo anduve con ella Más o menos Como 6 meses Hasta que Se terminó todo ¿Y por qué te digo El que la hace La paga? ¿Aló? Sí, te estoy escuchando Ah, ya ¿Por qué? Porque en el año 2000 A nosotros nos entregaron Un departamento Y nació mi hijo Ya Y resulta Que yo En el 2000 En el 2002 En el 2006 Yo anduve cachando Una vaga Un mega rara Que había un Un mono Que era vecino ahí Y que llamaba en la noche Y llamaba a mi señora Y un día agarro el teléfono Y yo pues le digo ¿Qué pasa? Mi hijo No está libre Yo le dije ¿Cómo que libre? La señora Ivonne Y yo le dije a mi señora Oye, te están llamando Ya contestó el teléfono Y yo le dije ¿Qué fue lo que pasó? Y no me la quería soltar Rumpi Hasta que me la soltó Y me dijo Lo que pasa Yo hace cuatro años Que tengo una relación con él Y saqué la cuenta Eso fue en el 2006 Entonces fue en el 2002 Cuando mi hijo tenía cuatro años Ahí Rumpi Me llegó Me llegó hasta el tuétano Pero si el vecino Un clásico En todo caso Papi Y yo decía Y yo decía Entre mí Con qué cara Yo le reclamo Si yo la estuve jodiendo Pero con tantos años Y aparte que no solamente La jodí con Con la secretaria También la jodí con la hermana Yo me metí hasta con la hermana Con la hermana de la esta De mi señora Claro Con la hermana de mi señora Con la cuñada Con mi cuñado Ah Oye Pero espérate ¿Pero tú seguís con tu señora Después de todo esta vuelta? No Después de eso Nosotros nos separamos Yo llevo dieciséis años separado Y hago Ah Ya Se quemó todo Se quemó todo No aguanté Pues no pude aguantar Pero no le dije ninguna cosa Nada Al final Como te digo El que la hace la paga Yo la pasé bien todo Pero cuando me la hicieron Y como orgullo de hombre Oh me dolió Pero hasta el alma Ya vos papi ¿Qué querés que le digas Que te vamos a ponerte un tema? Esto es ¡Quémame! Y hasta aquí llegamos Con este Chacotero sentimental Bueno Muchas gracias por escuchar Muchas gracias por llamar Los whatsappitos Gracias chiquillos Gracias chiquillas Y nos escuchamos mañana Bien el tocadoble Siga en Radio Corazón ¡Chacotero! Termina las atenciones En el consultorio popular De la número uno El Rumpi El psicólogo del pueblo Puso la oreja Terapió Y recetó canciones Con estrella verde A todos los que abrieron Su corazón Y le contaron Sus secretos en ¡Chacotero! El chacotero sentimental De la corazón 101.3 Radio Corazón La más que herida de Chile ¡Chacotero!